hola qué tal a todos les habla dj fabio triana de pamplona colombia primero que todo pues agradecer a cada una de las personas de los dj que me siguen en mis redes sociales en facebook en twitter en youtube gracias por esas palabras de aliento les digo que pues yo veo todos sus mensajes algunos los contesto otros no pues por cuestión de tiempo pero intento responderles a todos cada una de las palabras que o de los mensajes que me mandan como ustedes lo ven estamos aquí en mi página www.dj fabio triana.com los invito a que la visiten he realizado algunos pequeños cambios entre ellos pues actualizar mis redes sociales aquí en la parte superior ya encontramos las básicas facebook twitter y youtube y además también mi cuenta de vimeo soundclouds y misclouds también he adaptado un módulo de idiomas un traductor para la página de lenguaje español e inglés francés alemán italiano y portugués entonces simplemente es dar clic y automáticamente pues la página se traduce a este idioma como ustedes lo pueden ver ok y también aprovechar para promocionar mi última producción visual mix reggaeton 2015 entonces son mezclas de lo último y lo más pegado que está sonando aquí en colombia del reggaeton en vídeo para que lo vean lo disfruten lo compartan y pues si tienen algún comentario sugerencia con mucho gusto lo pueden dar eso sí en lo pertinente educado nuevamente gracias a todos los seguidores desde que mandan mensajes desde eeuu perú venezuela ecuador chile españa panamá méxico argentina y creo que también uruguay si no estoy mal entonces para todos ellos también muchas saludos aquí desde colombia con mucho amor entonces vamos a arrancar este pequeño tutorial hoy vamos a tratar algo que se llaman los filtros tanto en cerato como en virtual dj 8 pues ellos tienen un nombre muy diferente yo lo he llamado así porque digamos que estoy utilizando esta terminología para que todos entiendan creo que todos los que manejan pues o están viendo estos video tutoriales tendrán algún conocimiento básico de word excel powerpoint entonces si se acuerdan por ahí en las clases de bachillerato sobre excel van a ver que estos son filtros aquí en cerato se encuentra es en la parte izquierda al lado de los crates están en un icono azul y con una flecha de más los smart crates que traducido al español es como decir carpeta inteligente igual que un smartphone este es un smart crates si pues de inteligente pues no creo que tenga nada porque pues necesita de alguien que le ordene que haga algo para que él lo haga damos clic y ahí se nos abre una ventana para hacer nuestro smart crates o nuestro filtro aquí vamos a agregar primero que todo una regla entonces aquí en la primera casilla añadidos hay tres casillas vamos primero a seleccionar ejemplo de esta aquí están todos los tipos de filtros que podemos hacer o con los elementos que podemos hacer filtros vamos a utilizar los BPM se nos altera de una a la segunda casilla le decimos que mayor o igual a y le decimos ejemplo 125 ok si le damos guardar el automáticamente nos crea una carpeta o un smart crate que nos hace un filtro de todas las canciones que sean mayor o igual a 125 BPMs pueden ser 130 140 160 180 pero si queremos segmentar un poco más esta búsqueda lo que hacemos es agregar otra regla ¿si? y le decimos que BPMs entonces le decimos que sea menor o igual entonces esta le decimos que a 135 un ejemplo ok entonces ya con estas dos reglas le estamos diciendo que nos busque las que son mayores a 125 pero que también sean menores a 135 entonces ya estemos haciendo una búsqueda un poco más selectiva ¿si? ya nos estamos dedicando simplemente como a un ritmo o a unos BPMs en particular y ya se nos va a facilitar mezclar realizar la búsqueda de X o Y canción ok aquí podemos seguir colocando algunas reglas debemos tener mucho cuidado cuando estemos creando las reglas porque de pronto pueden haber reglas que se contradigan y eso puede generar un error entonces hay que tener mucho cuidado le damos guardar automáticamente nos hace una carpetica en azul y él empieza a llenar esta carpeta él nos crea con un nombre básico que es Cray1 si lo queremos modificar simplemente le damos doble clic y le decimos BPM 125 raya 135 y enter entonces aquí ya tenemos el filtro aquí ya no aparecen todas las que son de 325 y 135 listo después de que las tenemos filtradas podemos ordenarlas aquí en la barra superior podemos ordenarlas por año ordenarlas por BPM por artista o por el nombre de la canción o cualquier otro tipo de ordenamiento que tengamos establecido aquí en la parte superior aquí podemos agregar o eliminar más elementos de ordenamiento listo lo hice con clic derecho y simplemente me sale lo selecciono y listo yo lo voy a dejar así una cosita buena de estos Smart Cray que no tienen los Cray normales es que a medida que yo voy añadiendo música a mi base de datos el Smart Cray si cumple con ese requisito automáticamente también lo voy agregando al Smart Cray entonces pues esto es un punto a favor ya que no necesito estar actualizando el Smart Cray sino que se va actualizando automáticamente ok eso es todo por la parte de nuestro amigo Cerato DJ ahora vamonos con nuestro amigo Virtual DJ entonces en Virtual DJ me parece que la terminología que utilizaron es un poco más acertada lo digo porque muchas veces nos confundimos de pronto tenemos algún conocimiento y esto nos facilita asimilar lo que el programa nos quiere decir en Cerato pues es una crítica constructiva lo que lo que digo es que utilizan una terminología que ni siquiera los DJs que utilizaban LPs o que utilizaban CDs manejan es una terminología que ellos están creando inventando haciendo la exclusiva como para que la gente no entienda tan fácil lo que hacen estos elementos aquí lo encontramos también en la parte izquierda el icono es un embudo que pues en informática es como un filtro y el nombre es Filter Folder que traducido en español es carpeta de filtro está acompañada de un signo más le damos crear aquí pues lo primero que nos pide es darle un nombre entonces vamos a el anterior filtro lo hicimos por BPM este lo vamos a hacer por años vamos a colocarle 2015 para saber cuáles son las canciones que tenemos de este último año le hicimos ok y aquí en la barra superior nos aparece el filtro esta es la línea de filtro que nosotros podemos crear a diferencia cerato que usted puede crear varios ítems aquí solamente es una línea pero en esa línea podemos meter o componer varios ítems si ustedes se fijan en la parte aquí inferior izquierda nos aparecen algunos ejemplos de uso de los filtros entonces podemos colocar por lo menos el top 20 de lo que hemos utilizado nosotros por algún género por algún artista y además el año entonces aquí podemos por artista y además el año que haya sacado esa música de este artista y así consecutivamente entonces vamos a hacer este filtro por año le decimos yer que es año después le decimos el operador que sea igual a 2015 ok y le damos enter entonces como ustedes ven ya está la carpetica en tono azul con un filtro un embudo y ya nos creó nuestra carpeta de filtro donde encontramos todas las canciones videos que nosotros tengamos de este año 2015 así pues vamos a saber cuáles son nuestras canciones igual que Cherato aquí también podemos otros ítems como los BPM o otro tipo de filtros si no estoy mal creo que Virtual DJ tiene un poquito más de filtros pero pues tenemos que estudiarlos y examinarlos un poco más hacer algunas pruebas una recomendación de pronto de pronto si estamos en la discoteca y se nos ocurrió o me acordé de que vi tal video donde me enseñaban a hacer filtros por favor no lo hagan lo que estamos haciendo aquí en estos tutoriales es para que ustedes lo practiquen antes de estar en un evento no cuando estén en el evento cuando estén en el evento intenten ya llevar todas las cosas preparadas para que simplemente se dediquen en su discoteca o en su fiesta en su baile a mezclar a mantener la energía alta en la fiesta a dar buena vibra y hacer buenas mezclas entonces no siendo más me despido practiquen busquen y utilicen los demás filtros en Virtual DJ es parecido a manejar Excel entonces esta parte de filtros claro está entonces recuerden de pronto un poquito de las clases de informática y pues en Cerato es un poquito digamos más fácil porque ahí ya nos van saliendo las las subrutinas que debemos emeter pero entonces a la vez también nos están digamos que limitando un poco si aquí pues Virtual DJ nos lo deja un poco más libre pero entonces debemos tener un poquito más de conocimientos escogen ustedes con cual se quedan Virtual DJ o Cerato DJ es su decisión no siendo más me despido nuevamente muchas gracias por ver estos videos los invito a que no nos quedemos con esta información que compartamos que le demos me gusta a los videos para que así mucha más gente de habla hispana pueda también tener este conocimiento así como estoy compartiendo ustedes también compartan y vendrán cosas mejores pero no 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 ni